Las famosas suelen valerse del Photoshop o de algún filtro para mejorar su apariencia. En Instagram es casi una regla. La mayoría de los usuarios utilizan las herramientas de esa aplicación en busca de los estándares culturales de la perfección. Sin embargo, una modelo decidió no preocuparse más en agradar al otro con una imagen irreal de sí misma y empezó a publicar fotos al natural. Se trata de la australiana Ariel Anissa que de esa manera alcanzó una gran popularidad y comenzó a romper con los estándares en el mundo de la moda. Lee también las selfies sin maquillaje de Jimena Acardi Ariella Anissa es furor en Instagram con sus fotos al natural. En su Instagram tiene más de 200.000 seguidores. En su perfil luce sus curvas en bikini y mostrando sin retoque sus estrías y celulitis, algo que muchas mujeres suelen esconder por el que dirán. Este 2018 fue un año increíble. He aprendido a amar cada pulgada de mí. Mi personalidad, mi celulitis, la forma de mi cuerpo, mi talla, mi peso, todo eso, expresó en un reciente posteo. Ariel Anissa intenta cambiar las exigencias del mundo de la moda. Anissa también tiene un canal de YouTube para hablar de maquillaje, alimentación saludable y consejos para armar looks. La diosa de las pasarelas es una figura en Australia. Estuvo en distintos programas en su país para dar a conocer su revolucionaria visión en el mundo de la moda. Ariel Anissa no se preocupa por la mirada ajena, muestra sus curvas, sus estrías y su celulitis con orgullo. ¿Por qué deberíamos dejar que las chicas se maten de hambre para deshacerse de la celulitis o ser talla cero? Es momento de mostrar al mundo nuestra imperfección. Mi amor propio se vuelve mucho más fuerte al ignorar a los que me odian. Soy hermosa por dentro y por fuera. Punto. Estoy agradecida por mi celulitis, estoy agradecida por la forma de mi cuerpo, estoy agradecida por mi corazón y compasión, y por mi positividad y determinación, es el mensaje que trata de difundir desde sus redes. ¡Gracias!